Hola aventureros aquí estamos en un nuevo vídeo hoy venimos a hablar un poquito del TAR yo en mis manos ahora mismo tengo un TAR militar de la marca Altus de acuerdo pero no vamos a hablar de especificaciones hoy vamos a hablar un poco de las funciones que podemos tener con el nuestro TAR de acuerdo como todos sabemos su función básica es de hacernos un refugio pero como todos sabemos siempre podemos sacar un poco más de todo aquel material que nosotros tenemos de supervivencia así que si te interesa acompáñame en este vídeo y vamos a enseñar a hacer un par de funciones más bueno aventureros nuestra primera función va a ser hamaca muchos habéis visto ya por por sinfín de canales en el que podemos hacer una hamaca con nuestro TAR vale agarrando las puntas una de cada lado y agarrándolo a varios palos o a varios árboles no me voy a molestar en hacerlo porque hay sinfín de ellos haciéndolos en youtube vale no está poco mucho que ver ni mucho que explicar la segunda función que podemos darle a un TAR es el caso de recogida de agua en un momento que tengamos un refugio o una cueva que ya esté ya ya hayamos asignado se hace que nos hemos encontrado ya tenemos nuestro refugio montado y no nos hace falta el TAR podemos utilizarlo para recolección de agua como vale haremos una especie de de tazón con nuestro con nuestro TAR podemos hacerla colocando varias pedras en círculo y colocando nuestro TAR dentro vale y que se quede en forma de círculo vale vamos a hacerlo y así lo veis bueno aventurero hacemos un pequeño círculo con piedra no hace falta que sea bastante tan grande para recoger agua tampoco vamos a recoger tanta agua en una rientada pues digamos cojamos un poco más cuando esté lloviendo como está el caso del día de hoy que está nublado y es nada sencillo es coger nuestro TAR lo doblamos lo colocamos sobre las piedras y hacemos una especie de pocetas hacemos una especie de pocetas para cuando llueva todo el agua quede aquí recogida aún no lo he probado no sé qué cantidad de agua podremos recoger pero seguro está que podemos que cuando haya lluvia pues nos puede sacar de bastante apuro si no tenemos agua en el momento de beber bueno otra función que podemos darle a nuestro TAR es el de chubasquero así que vamos a hacerlo para que veáis cómo se hace venga bueno compañero para nuestros chubasquero lo cogemos con la mitad tenemos nuestro TAR lo abrimos nos metemos en su interior y recogemos la punta nos la vamos con aquí en la cabeza y ahora pasaremos el TAR por arriba Se quedaría nuestro tubasqueo, si lo habéis fijado, por atrás se han quedado las dos puntas caídas, para que el agua cuando caiga ocurra 90 veces, esas dos puntas en el caso en el caso de que haga falta, podemos, a la carta, a través de ella, a la altura de las puntas es una necesidad para el agua completamente, poder utilizarla Bueno, otra función es la de mochila, en el caso de que se nos rompa nuestra mochila y no tengamos ninguna otra más, ni un otro objeto para poder hacerla, podemos aprovechar nuestro tal para hacer una mochila improvisada, para ello solo necesitaremos nuestro tal, un trocito de cuerda o mosquetones, ¿vale? Vamos a hacerlo con mosquetones para que lo veáis para eso cogeremos nuestro tal lo doblaremos a la mitad, ¿de acuerdo? y ahora os acercáis porque lo tengo que hacer en el suelo para que lo veáis bien, ¿vale? acércate vale, si os fijáis, al doblar nuestro tal, se ha quedado esta parte que es la que no se abre por un lateral, ¿de acuerdo? de acuerdo, pues ahora esta parte que es la que va a ir abajo, le daremos una vuelta pero primero se la vamos a dar al del lateral le daremos una vuelta, ¿sí? y ahora a estas que están aquí les pasaremos un mosquetón, que es lo que ahora tengo, si no le pasaríamos una cuerda ¿me alcanzan las mosquetones? seca, 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 no te preocupes vale, yo he traído dos mosquetones vale, podemos hacerlo con mosquetones o podemos hacerlo con cuerda, ¿vale? cuerda o paracorda sería el tema amarrar las esquinas de nuestro tal ¿de acuerdo? y ahora vendríamos al de abajo y le haríamos lo mismo le daríamos vuelta y también hacemos lo mismo, pasamos nuestro mosquetón por aquí y por aquí pero antes de pasarlo lo que hacemos es que nos lo ponemos a las cinturas ¿ves? no sé si se ve, seca un poco pero si se ve mejor ¿ves? como pasamos todos los enganches y el que nos falta y ahora recogemos el otro y nos lo metemos ¿vale? está cerrado por este lado por aquí podemos meter cosas si queremos pero en verdad la mochila nuestra sería esta que está aquí ¿vale? tengo por aquí unas cuerdas para que veáis que sería abrir el hueco vamos a echar nuestros objetos en la mochila que nos quitamos el jersey o pullover y no queremos guardarlo en la mochila pues lo podemos meter en este lateral que aquí al estar justo pegado a nuestra cintura no se nos caerá así podemos improvisar una mochila yo tengo pecho con mosquetones pero también se puede hacer con palacos como os he comentado lo bueno de los mosquetones que también se puede hacer con las cuerdas es que al girarlo hacia arriba podemos ajustarnos más todavía lo que es la mochila y así evitar un poco el resto con ramas y este material pero tranquilamente podemos llevarla así que es muy cómoda además nos la podemos quitar la podemos girar podemos mirar o inclusive podemos darle deshacerle un poco de vuelta de aquí ¿vale? y meter la mano hasta el fondo para volver a sacar luego volveríamos a enrollar de nuevo y listo ya tenemos nuestra mochila vamos a por otra función bueno otra de las funciones que podemos darle en nuestro altar es como frotador ¿de acuerdo? podemos colocarlo no sé si se me reza bien acércame acércame a otra cámara compañero colocaríamos nuestro altar podríamos poner hierbas o matorrales en el interior ¿de acuerdo? y luego lo amarraríamos y tendríamos como una especie de boya para poder agarrarnos a ella y poder badear un riachuelo o poder pasar hacia otro lado de un río más grande aquí como solo tenemos barranco pues como no cacemos como las cabras y saltemos entre piedra y piedra pues tampoco me sirve para mucho pero bueno si recordáis en el vídeo anterior en el que estuve probando los huaqui improvisemos una camilla con con los jerseys o pulove ¿vale? lo mismo podemos hacer con la con el tar ¿vale? podemos coger pasar por cada una de nuestras tiras un palo por el otro lado lo mismo y podremos levantar a la persona poner en nuestros hombros del delante lo mismo y la iremos llevando ¿de acuerdo? podríamos hacer también como en otro vídeo que tengo que es una hamacasilla que os lo pondré por aquí para que os recordáis una hamacasilla ¿vale? que podemos utilizarlo también para para ese sistema ¿de acuerdo? eh amigos esto es lo que lo que yo creo que puedo hacer con un tar a aparte aparte que me estaba olvidando podemos antes de irme podemos realizar también un saco de un saco de vivac ¿vale? ¿cómo lo haríamos? pues nada sería fácil vestidos completamente abriríamos nuestro nuestro tar completa por completo como sabemos estos tar son rectangulares vamos a ver vamos a ver si me deja el viento a hacerlo son rectangulares ¿de acuerdo? este poro ya está cañado pues entonces nos colocaríamos en el interior de él ¿vale? viendo que nuestra cabeza entre dentro si tenemos que bajar un poquito bajamos un poquito ¿vale? aquí nuestra cabeza entra muy bien ahora sería enrollarnos con él como si fuésemos una gamba rebosa nos enrollaríamos con nuestro tar y así pasaríamos una noche no es un saco de dormir en condiciones pero nos protegería del viento bueno nos incidiría el viento directamente de la lluvia y nada amigos estas son las funciones que yo le he visto a untar me gustaría si alguno tuviese alguna función más pues nada subir un vídeo y añadir esa función o comentarlo en los comentarios de este vídeo así que nada aventureros si os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo